Tenemos un cuadrado, vamos a dibujarlo a bolígrafo, y en ese cuadrado veremos que un triángulo rectángulo se apoya en el centro del mismo. Entonces cojo un ángulo de 90 grados, por ejemplo, en una figura cualquiera, por ejemplo, en este rectángulo, y sabiendo que tiene un vértice en el centro del cuadrado, trazo este triángulo. Bueno, pues se pide calcular el área que ocupa ese triángulo dentro de ese cuadrado. O sea que en realidad lo que me están pidiendo es el área comprendida dentro del cuadrado. O sea, la intersección de las dos formas planas, que sería esto. ¿Cuál es el área de esa figura? Bueno, pues como esto es un triángulo rectángulo, si pensamos en un giro del mismo, al hacer el giro, imaginamos, lo recortamos, hacemos centro en el punto O, y ahora como es un ángulo de 90, pues lo vamos a colocar aquí en vertical y esto en horizontal. Pues necesariamente ahora lo que ocupa es esto. Y vemos que efectivamente es exactamente lo mismo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque al ser un triángulo rectángulo, pues necesariamente este triángulo que tenemos aquí, pues será igual que este. O sea que realmente aquí, este trozo es aquí el que obtenemos ahora, al hacer el giro, cambiamos esta área por esta. Eso quiere decir que realmente el fragmento original del trapezoide, del trapezoide, era un cuarto del cuadrado. Gracias. Gracias.